Hola, hola, miren, estoy tan contenta, andamos en Antiguo Cuscatlán, y venimos saliendo de una pupusería, ay, ¿vieron qué rica la pupusería? Ya les voy a enseñar un poquito de aquí adentro. Miren, aquí estuvimos comiendo unas pupusas, pero riquísimas, riquísimas, nos comimos una que se llama Super Pupusa, que traía de todo, bueno, ya se imaginarán, ¿verdad? Pero ahorita les voy a enseñar un poquito de aquí cómo está Antiguo Cuscatlán, este, voy a tratar de enseñarles aquí, va a ser corto el videíto, pero por lo menos que vean y que sientan como que aquí van conmigo en la calle. Vieran qué bonito está aquí Antiguo Cuscatlán, han cerrado ahorita la calle, entonces, este, por el lado del parque, por donde los voy a llevar, este, entonces, han puesto un montón, un montón como de lugarcitos para, para comprar este, como recuerditos, así es que ya les voy a enseñar cuando lleguemos, porque ahorita vamos en búsqueda de un ponche. Miren, ya llegamos y encontramos los ponches. También hay artesanías, hay plantitas, miren qué bonitos, aquí están los, el guard de los ponchos, ojalá que no esté cerrado, pero me voy a bajar la cámara para no enseñar personas. Pasen adelante. Bien, gracias, miren aquí hay pincelitas, aquí también hay aritas así. Buenas noches, bienvenidas. Buenas. Porque hay clientes que te salvaste y vos. Buenas noches, bienvenidas. Bien lindos están los aritos. Ya quiere dejar ahí, Karen tirada en vez de... Ya vamos a hacer aquí unas compritas. Miren qué bonito está. Ya hasta los ponches se nos olvidaron, ya los vamos a ir a buscar después. Entonces, miren, voy a ir a ver aquí qué compramos y después voy a seguir grabando. Porque la verdad que necesito dejar de grabar para poder ver bien. Pero sí les quería enseñar, miren estos zapatitos. Está bien, bien, bien bonito. Y allá está la entrada, miren. Miren, miren, miren. Vaya, hoy sí ya compramos unas artesanías ahí, unos dulcitos. Ahora les voy a enseñar aquí cómo está el parque de Antigua Cúzcatlá. Qué bonito está, ¿verdad? Sí, papi. Sí, porque han cerrado la calle. Uno puede, uno puede... Uno puede... Eso, eso, hay que se vea más grande. Así es. Ahí hay la tostada loca. Aquí hay ponche, ¿ves? O allá. Vamos a ver. Ah, miren. Y Jamie, ahí está. Mira, Jamie, ¿quieres un ponche? Sí, sí. Papi, papi, venía a que te tomes tu ponche. Mire, ¿quieres uno? No, yo estoy lleno, miren. Pero este solo es de tomar. Pero no me llama la atención. ¿No te llama la atención? Miren, aquí están haciendo el ponche. ¿Y de qué es este ponche? El ponche está hecho a base de leche. Lleva pimienta, clavo, canela, raja, la clara del huevo, azúcar. Se le aplica vainilla, canela y se gusta el licor. Ay, qué rico. ¿Cuánto cuesta? Cuánto. Ah, pues entonces nos regala... ¿Y mi mami? Mi mamá. ¿Mami? ¿Querrá uno mi mami? ¿Debería preguntar? Vale. Entonces por el momento prepáren los cuatro. Ok. Miren qué bonito. Están ya las luces. ¿Qué repos? Pulseritas. Ay, miren nada, cómo están en El Salvador. Chafi. Ay, sí se parece. Nada, cómo estar aquí. Allá van los algodones, ve. Algodones de azúcar. Miren la iglesia. Qué preciosa. No, mi mamá no quiere. No quiere mi mamá. Qué preciosa está esta iglesia. Qué preciosa. Guau. Ahí están echando el ponche, miren. El licor sería el licor de nance, café, tequila, tequila, cherry, vodka, ron. Yo quiero de café. De licor de café. De licor de café. ¿De qué quieres? ¿De qué quieres el licor? ¿Qué quieres sí? Ah. ¿Qué quieres sí? Coffee, nance, mint. What's good with it. Ah, no, allá es café. ¿Qué? Allá es coffee. ¿Ya vamos a ir a ver a por allá a ver si? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué piensas? Fuerte o suave? Fuerte. Fuerte. Chaparro. Ah, Chaparro. Chaparro le van a ganar a Jamie. ¿Con café? Con que ni yo lo he probado. ¿Y con qué lo pide? Chaparro va a tomar Jamie. Con Chaparro. Con Chaparro. Va a andar bien. Gracias. Chaparro es como salvadora con ten y licor. Nosotros dos ten y licor, señorita. Vaya, el mío, ¿cuál me recomienda a uno que se sienta algo suave? Ah, pero tequila no me gusta. Y ron con licor de café. ¿Y ron blanco no tiene? Ah, pues... ¿Cómo el cápsula? Ah, pues póngale terron. ¿Y ese qué es usted? ¿De chicha? No, es licor de fiel. Ah, es como fermentado. Qué rico. Este es el tirron. Sí, el último con licor de café. Vaya, agárremelo aquí. Papi, me lo puedes agarrar. En lo que termina aquí apagar es. Ya le voy a seguir enseñando. Ya nos tomamos los ponches. Vieran qué rico estaba. Y ahorita dicen que a las 10 de la noche cierran, les digo, va a apagar las luces. Entonces, venimos a disfrutarlas aquí. Rapidito. Miren qué bonito. Toda la gente aquí en familia divirtiéndose, comiendo, viendo las luces. Entonces, está todo muy bonito. Miren. Una estatua ahí. Miren qué precioso. Qué preciosura. Está muy, muy, muy... Allá anda el Grinch. ¿Ya vieron el Grinch? ¿Ya viste el Grinch? Vaya, entonces, miren. Este, ya me despido. Miren, ya me voy despidiendo. Acabo de comprar aquí una bolsita de mango. Así es de que me voy a comer estos mangos que están riquísimos. Porque se me hace agua la boca. Así es que, bueno, yo lo voy dejando. Voy a compartir aquí con mi familia. Ando aquí con mi familia. Y eso es lo más importante para mí de venir a El Salvador. Compartir con ellos. Así es de que voy a compartir con ellos. Vamos a disfrutar aquí. Y les quería grabar a ustedes, aunque sea un poquito de aquí, de nuestro lindo El Salvador. Si son paisanos y si no son salvadoreños, para que vean qué bonito es nuestro país. ¡Chao!